La responsabilidad fiscal fue una de las principales consignas de campaña del hoy presidente Luis Lagalle Pou. Ahora, ¿cuál es el resultado en esta materia cuando llega el último año del gobierno? ¿Cómo se verán las cuentas públicas cuando termine esta administración? ¿Cómo se verán las cuentas públicas cuando termine esta administración? ¿Cómo se verán los resultados fiscales que viene mostrando? Vamos a profundizar en esta discusión. Hoy estamos con el economista Martín Valcorva, asesor económico de la bancada de senadores del Frente Amplio, que viene trabajando en este tema e incluso ha escrito en la prensa al respecto. Economista Valcorva, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto, muchas gracias por la invitación. Empecemos con los últimos datos de déficit fiscal, esos que a ustedes les han llamado la atención. Veamos, ¿cuáles son? Y bueno, el último dato publicado a fin de noviembre muestra un déficit fiscal. Acá hay distintos grupos institucionales. Yo me concentro en lo que es gobierno central y BPS, que es donde está el corazón de la política fiscal. Y allí el déficit es del 4%. 4% del Producto Bruto Interno, ¿no? 4% del Producto Bruto Interno, cifra que se ha venido manteniendo en ese nivel en los últimos 3-4 meses. O sea, ya venimos en una situación en la cual se ha estabilizado el déficit en ese 4%, después de haber tenido una reducción muy importante hasta septiembre del 2022. Ah, eso iba a preguntarle. ¿Cuándo empezó esta situación? ¿Cuándo se llegó a esta situación? Sí, o sea, si uno compara diciembre del 2019, o sea, el año cuando cierra en el último año del gobierno de Frente Amplio, con septiembre del 2022, que es el mejor resultado fiscal que tuvo este gobierno, allí había habido una mejora de 1,5% del producto. Desde septiembre del 2022, ahora hubo un deterioro de 1,6%. O sea que toda la mejora que había tenido en el primer tramo de gobierno, a la salida de la pandemia, se revirtió en este último año, y de hecho estamos con un déficit fiscal que es levemente mayor al que teníamos al cierre del 2019. 0,1% del PIB. Podríamos decir, estamos en los mismos niveles que teníamos en 2019. Sí, y usted, cuando cita esos números, recuerda el debate político que hubo en la campaña electoral a propósito de aquel dato de déficit fiscal, ¿no? Claro, porque en agosto del 2019, en plena campaña, la actual ministra Azucena Arbeleche había salido con declaraciones muy duras, ¿no? O sea, alertando de que la situación fiscal mostraba luces rojas. Luces rojas cuando en aquel momento, en realidad, el déficit era del 3,7%. Hoy estamos en el 4%. Entonces, creo que hubo un manejo político de las cifras del déficit en el 2019, generando o dando, tratando de generar una, digamos, mostrando una situación inmanejable, insostenible, que era mejor que la que estamos teniendo ahora. Y esa contradicción a mí me parece que es la más relevante. En particular porque, como decían en la presentación ustedes, el tema de la responsabilidad fiscal fue un eje central, no sólo de la actual ministra Azucena Arbeleche, sino del propio presidente Lacalle Pou, que se presentaron a las elecciones con la promesa de bajar 900 millones de dólares el gasto público en el primer año. Yo recuerdo que en el ciclo que hacen ustedes en Perspectiva, con los candidatos, es más, Arbeleche aclaraba, el primer año en realidad son 9 meses, porque se refería a los primeros 9 meses del 2020. Es cierto que tuvimos la pandemia... Ahora hablaremos de eso. Y todo eso contamina, pero la realidad es, cuando uno, ya pasamos la pandemia, estamos en el 2023, cuando uno mira qué pasó con el gasto, aumentó mil millones de dólares. Entonces, no sólo no bajó los 900 que había prometido, se había comprometido el gobierno, sino que aumentó mil millones. Esa es, digamos, la gran imagen que uno, me parece, se tiene que ver con lo fiscal. Vayamos a desmenuzar todo esto, y empecemos por su lectura de las causas. ¿Por qué? ¿Por qué hoy las cuentas públicas muestran estos números? ¿Cuáles son los motivos de este deterioro fiscal que arrancó, como se señalaba, en fines del año pasado? Bueno, a mí me gusta mucho la expresión, la metáfora que usa Javier de Aedo, con la cual solemos coincidir en estos temas, respecto a qué es lo que pasó, en qué se basó la mejora previa. Porque para entender el deterioro actual, uno también tiene que comprender cómo fue la mejora. Entonces, ¿cuál es la imagen que utiliza Javier? Dice, bueno, lo que hizo el gobierno fue apretar un resorte, es como si hubiera apretado un resorte. Y lo que está pasando ahora es que soltó el resorte y el resorte voló por los aires. Entonces, lo que hubo fue una represión en la primera etapa del gobierno, una represión del gasto que implicó un ajuste de mala calidad, no sólo por dónde se afectó el recorte, sino porque además ese recorte era insostenible. Y eso se le planteó, se criticó, cuando se evaluaban los resultados fiscales, y el equipo económico sacaba pecho con que venía cumpliendo con todas las metas fiscales. Entonces, nosotros les decíamos, bueno, bien, se están cumpliendo las notas fiscales, pero eso en base a un ajuste que no es sostenible. Vamos de nuevo, vamos de a poco. ¿En qué se recortó en aquel momento? ¿Dónde fue que se bajó el gasto de manera artificial? En fin, como dicen ustedes. Decíamos, la mejora fue de un punto y medio del producto. Eso se explica esencialmente, hay muchos movimientos, pero esencialmente por tres partidas. Una caída del gasto en pasividades, de 0,5% del producto. Una caída del gasto en salarios, de 0,5% del producto. Y una caída de las transferencias, de 0,5% del producto. ¿Qué son transferencias? Y ahí tenemos desde el FONASA hasta transferencias al BPS. Básicamente son, digamos, el grueso se explica por las transferencias al BPS y al FONASA. Entonces, ¿en qué se basó el ajuste inicial? En una caída de las jubilaciones, en una caída de los salarios y en un menor gasto de transferencias. Y ustedes dicen que ese fue un ajuste de mala calidad, que no era sostenible en el tiempo, y por eso ahora se están viendo los números que se están viendo. ¿Por qué era de mala calidad? Bueno, porque eso, digamos, uno podría recurrir a lo que dijo Arbeleche en el 2019 para llegar a la conclusión de que es de mala calidad. Porque cuando se discutía, bueno, nosotros proponemos bajar el gasto en 900 millones, lo dijo en el programa, en el ciclo de ustedes. Y aclaraba con mucho énfasis, en realidad nosotros no vamos a reducir el gasto ni en salarios, ni en ninguna actividad esencial del Estado, sino que lo que vamos a hacer es atacar la gordura, el gasto innecesario. Y lo que uno observa es decir, a ver, ¿por qué mejoró? Cayeron las pasividades. ¿Por qué cayeron las pasividades? Esencialmente porque cayó el poder de compra de las pasividades. O sea, allí no había gordura. Entonces, ¿cuál era el ajuste que nos habían prometido? Es decir, el Frente Amplio durante todos sus 15 años de gobierno despilfarró, desidia y poco apego. ¿Se acuerdan de las palabras de la ministra? Y en definitiva, venimos nosotros a poner orden, a gastar con responsabilidad y a gastar en lo necesario. Pero no vamos a tocar ninguna función esencial, no vamos a bajar salario, no vamos a bajar pasividades. Y por qué era de mala calidad, entre otras cosas, por dónde afectaba, pero sobre todo porque no era sostenible, porque era claro que el gobierno había asumido un compromiso de recuperar el salario real, y por lo tanto, de la mano de ese aumento del salario real, no sólo iba a aumentar de vuelta el gasto en salario, que se había reprimido antes, sino que también iba a aumentar el gasto en pasividades. Entonces, estaba claro que esa mejora, que no había habido un ajuste estructural de calidad en el gasto, sino que lo que había habido era una represión transitoria de los componentes más fáciles, porque también cayeron las inversiones, por ejemplo, es decir, que son a donde cualquier gobierno que quiere mejorar el resultado fiscal, lo más fácil es apuntar a esas partidas. Pero no son sostenibles. A ver, una duda al pasar. Cuando usted dice que ese ajuste, el que se llevó a cabo, tal cual lo está describiendo, era de mala calidad, ¿está entendiendo que sí había que hacer un ajuste? ¿Un ajuste de buena calidad? A ver, durante la campaña del 2019, la discusión sobre la situación fiscal fue una discusión importante. Lo va a hacer también en la próxima. O sea, el gobierno de Frente Amplio no estaba conforme con aquel número de déficit que tenía al final de la administración. Todos los partidos y todos los técnicos coincidíamos en aquel momento, 2019, en que era necesario mejorar el resultado fiscal. Eso creo que había consenso. La discusión tenía que ver con el ritmo y por dónde bajarlo. Entonces, pero que era necesario mejorar la transitoria fiscal, sí, sin duda. En eso había consenso. Por lo tanto, no se trataba de hacer un ajuste, se trataba de una trayectoria que implicara una mejora del resultado fiscal que lo hiciera que asegurara la sostenibilidad fiscal y sobre todo de la deuda. Porque ese es otro tema. Es decir, en última instancia, ¿cuál es la consecuencia, el problema del déficit? Cuando uno tiene déficit fiscal, lo que implica es estar gastando por encima de sus ingresos. ¿Cuál es la contracara de eso? Que si yo tengo déficit, me estoy endeudando, porque de algún lado tengo que sacar esos recursos. Normalmente las economías siempre operan con déficit porque como crecen, generan margen para poder tener cierto nivel de déficit, pero que tiene que ser sostenible. En qué se mide la sostenibilidad, en que eso no me genera una trayectoria creciente de la deuda. Entonces, cuando vemos no sólo la cuestión fiscal, sino qué pasó con la deuda en este periodo de gobierno, en realidad estamos con una deuda que es de 7, 8 puntos mayor del producto, 7, 8 puntos mayor que la que teníamos en 2019. Obviamente, la pandemia influye, todo eso influye. ¿A qué voy con esto? Es decir, que el foco que se había puesto en el 2019 de que la deuda estaba en una situación de insostenibilidad, que era insostenible los niveles de deuda que teníamos en aquel entonces, que fue el eje de la campaña electoral, por la vía de los hechos, la realidad demostró que no era tan así. Porque hoy el país tiene una excelente reputación, una excelente calificación crediticia, tiene un nivel de riesgo país muy bajo, tiene el mismo déficit fiscal que teníamos en el 2019 y un nivel de deuda que es mayor. Entonces, creo que se hizo mucho terrorismo en aquel momento sin dejar de reconocer de que era necesario mejorar la trayectoria fiscal, pero no con ese nivel de alarmismo que las propias palabras de aquel entonces de la Ministra, de las luces rojas, daban a entender. Entonces, yo creo que ahí está la principal diferencia que tenemos respecto a cómo evaluamos la situación actual a la luz de la evaluación que hacíamos en el 2019. Enseguida me gustaría profundizar en esta discusión, pero le pregunto para terminar esta parte. ¿Ustedes tienen el pronóstico de que las cosas van a ir peor? ¿De que tal cual están planteados los números hoy? ¿Vamos a ir a un 2024 con números más altos todavía, déficit fiscal? En realidad, es probable que el dato de diciembre mejore un poco, porque hay algunos gastos transitorios de diciembre del año pasado que van a salir del cómputo y entonces puede haber alguna mejora transitoria, pero el año que viene tenemos varios efectos. Primero, hay un aumento del gasto en pasividades que va a ser muy importante, producto de que como consecuencia de la caída de la inflación este año tuvimos una recuperación del salario real mayor a la que el gobierno esperaba y eso se traduce el año que viene en un mayor gasto de pasividad. Por lo tanto, ahí va a haber una presión fuerte al aumento del gasto. Hay aumento de gastos comprometidos ya a partir de las rendiciones de cuenta que aprobaron ciertos gastos que se van a incrementar. Hay rebajas de impuestos que se hicieron ahora, sabiendo además que la trayectoria fiscal era complicada, igual se votaron rebajas de impuestos. Entonces, cuando uno analiza todo eso, yo lo que me animaría a sostener es que no va a haber una mejora del resultado fiscal. Cuando uno mira, puede haber una mejora puntual en diciembre, ahora del 23, pero el 24 vamos a terminar seguramente este periodo de gobierno con niveles de déficit que yo creo que van a ser similares a los actuales o tal vez un poquito peores, pero esencialmente parecidos. Y hay otro tema que no estamos conversando, que no estamos incluyendo en la conversación, que es todos los gastos que el gobierno viene realizando por fuera del llamado perímetro fiscal, que así lo calificó la ministra en el Parlamento. Claro, que hay un montón de gastos que no se registran. ¿Cómo que no se registran? Eso al oyente le debe chocar. Entiendo por dónde va, pero vamos a explicarlo. Claro, porque normalmente el criterio de registro fiscal, es decir, cuando anoto el gasto, es cuando efectivamente lo hago. Cuando hago el gasto, lo anoto. Ahora, hay un conjunto de mecanismos que le permiten al gobierno gastar hoy y registrar el gasto cuando se paga. Entonces, la enorme mayoría de las obras de infraestructura que hoy se está haciendo, y que el gobierno está haciendo mucho ahora de infraestructura, pero no lo está registrando fiscalmente hoy. No aparece como gasto hoy, sino que va a aparecer en los próximos gobiernos, cuando los próximos gobiernos tengan que pagar las obras que se están haciendo hoy. Con eso lo que se dice es que el gasto debería ser más alto, el gasto en rigor es más alto y debería verse en el déficit ese impacto. Claro, cuando uno dice, cuando analiza, si discutimos de sostenibilidad fiscal, estos gastos que no están registrados los deberíamos incorporar. Ojo, el Frente Amplio también usó esas herramientas, ¿no? A eso, esa era la aclaración que yo quería decir. El Frente Amplio usó las PPP, por ejemplo, que funcionan parecido, o sea, trasladan el gasto, por ejemplo, al gobierno siguiente. Sí, por eso. Entonces, esa era la aclaración a la que iba. No es nuevo, esto comenzó a partir de la crisis del 2002. Fue una creación, si se quiere, del actual director de la Oficina del Plenamiento y Presupuestos, en cuanto a su concepción, que lo usaron todos los gobiernos a partir del 2002, incluidos el Frente Amplio. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Es que cada vez se utiliza más. Y este gobierno lo ha utilizado más. ¿Con los CREMAF, por ejemplo? Con los CREMAF, ¿no? En materia de obras viales o con fideicomisos, ¿no? Correcto. Ahora, y otra aclaración que a mí me parece que es el cambio más relevante. Este gobierno introdujo la regla fiscal. Y hizo mucho énfasis en la importancia de la regla fiscal, como señal de su compromiso con la responsabilidad fiscal. Ahora, ¿qué es uno de los componentes de la regla fiscal? ¿Cuál es? El tope del gasto. Entonces, el gobierno se compromete a que no va a gastar más de lo que estima que va a crecer potencialmente la economía. Actualmente, 2,3% real por año. Ahora, si yo me impongo un tope de gasto, y en paralelo gasto por fuera y no lo registro, por más que lo hicieran los gobiernos anteriores, yo ahora asumí y me auto-reglé diciendo que no voy a gastar más de tanto. Pero en ese cómputo no estoy considerando los gastos que van por fuera del llamado perímetro fiscal. Entonces, es una forma de burlar la propia regla fiscal que el gobierno se autoimpuso. Entonces, siempre lo hicieron los gobiernos, es correcto. Ahora se está usando más, también es correcto. Pero con una diferencia fundamental. El gobierno se comprometió a topear el gasto y en realidad está haciendo una burla a ese tope porque está gastando por fuera. Enseguida, economista Valcorva, vamos a continuar con el tema. Ahora incorporando lo que se responde desde el Ministerio de Economía. Porque casualmente hoy, el semanario de búsqueda incluye una nota donde resume por un lado este tipo de cuestionamientos, pero al mismo tiempo resalta una respuesta, argumentos de la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, Marcela Abención. Ella defiende la gestión, expresa sorpresa por algunas de estas objeciones y esgrime sus argumentos. Vamos a ver cuáles son. ¿Qué resultados está teniendo el gobierno en cuanto a responsabilidad fiscal? Una de las prioridades que el hoy presidente Luis Lacalle Pou marcó en la última campaña electoral. El Frente Amplio ha abierto un debate en este asunto e insiste incluso que la próxima administración va a asumir su mandato con una situación fiscal peor que la que el país presentaba en 2019. ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles son los razonamientos? Estamos conversando esta mañana en perspectiva con el economista Martín Balcorva, asesor de la bancada del Frente Amplio. Para volver a ubicar al oyente economista Balcorva, usted y ustedes, porque no es el único vocero en esta materia, toman como base los últimos números oficiales divulgados, los que señalan un déficit de gobierno central más BPS de 4% del PBI en los 12 meses cerrados en septiembre de 2023. Y que los datos que se publicaron a la hora de octubre lo confirmaron, o sea, se mantuvo en el 4%. Y ustedes dicen, bueno, esto es hasta más alto que lo que el gobierno de Frente Amplio mostraba en su último año. Es un 0,1% del PIB mayor. Porque acá hay otra, digamos, tal vez podemos aprovechar para aclararlo, muchas veces se manejan cifras de déficit del 2019 bastante mayores. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Porque en aquel momento la cifra que se publicaba era más alta. Es que cambió la estimación del producto. Cambió la base del producto. Entonces, para hacer comparable el dato actual con el dato del 2019, como en todas las cifras económicas, se recalculan. Entonces, en realidad, el déficit del 2019 del gobierno central y del OPC fue del 3,9%. Porque a veces se manejan cifras de 4,6, 4,7, que en realidad no son las cifras que actualmente con los nuevos datos, las nuevas estimaciones del producto, es correcto manejar. Entonces, teníamos 3,9% en el 2019, hoy estamos en 4%, con un deterioro de 1,6 en los últimos 12 meses. Porque ese es otro dato. Es decir, el ritmo al cual se ha deteriorado la situación fiscal es muy acelerado. Yo decía, hay hoy respuesta, hay hoy aclaraciones que hace en búsqueda la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, Marcela Abención. Ella defiende la gestión y se sorprende por este tipo de planteos que hacen desde la oposición y que hacen también algunos analistas. Concretamente, son varios los puntos. Vamos uno a uno. La jerarca declaró que el déficit anual del gobierno central y el BPS se situó hasta octubre pasado en línea con lo que se estimaba a esa altura del año cuando el Ministerio presentó sus estimaciones en la rendición de cuentas de 2022. En junio pasado se estimaba cerrar el 2023 con un déficit fiscal efectivo de 3,2% del PBI. Tomando eso en consideración, no es correcto comparar cifras de octubre con cifras de cierre del año. A ver, sobre este primer punto, ¿qué dice? Bueno, nosotros tenemos las estadísticas oficiales que se publican y es el dato con que contamos. No sabemos cuál era la estimación que hacía el gobierno del déficit que íbamos a tener en octubre. Sí sabemos que la estimación para el cierre del año, la última estimación que presentó el gobierno, es de ese 3,2. Implicaría que en un mes que falta para cerrar el año, habría una mejora de 0... Dos meses, ¿no? Perdón, dos meses. Dos meses, ¿no? Noviembre y diciembre. Estamos considerando octubre, faltan noviembre y diciembre. En estos dos meses debería haber una caída de 0,8% del producto. Bueno, y ahí entra otro de los datos. Dice Bención, si bien hasta octubre pasado el déficit ubicaba en cuatro por ciento del PBI, esa cifra contiene erogaciones realizadas en diciembre de 2022 en infraestructura y test COVID, entre otros, que no se reiterarán en diciembre de este año, lo que mejorará la medición al cierre de 2023. En la misma línea, tampoco es correcto tomar el valor de septiembre de 2022 como una referencia de bajo déficit del periodo, ya que son un mes y un valor arbitrarios. Bueno, sobre esto último, yo discrepo totalmente, ¿no? O sea, no es ningún valor arbitrario. Cuando uno observa la evolución del déficit, venía reduciéndose sistemáticamente. El déficit tuvo un pico en 2021, ¿no? Porque claramente en el marco de la pandemia el déficit fiscal aumentó, tuvo un pico en el 2021 y a partir de ese momento empezó a caer sistemáticamente. Cayó, cayó, cayó. El dato en el cual el déficit fue menor fue el de septiembre. No es arbitrario. ¿Septiembre de 2022? Ese dato, digamos, mostraba una determinada situación fiscal, que no era puntual, no era que justo en septiembre cayó, no, venía cayendo sistemáticamente. Si en lugar de septiembre tomamos julio, agosto del 2022, los números no iban a ser muy diferentes. Y esto otro, de que diciembre de 2022 hubo erogaciones que no se van a repetir en diciembre de 2023. Sí, es correcto. Por eso yo hoy comentaba que probablemente haya una mejora del resultado al cierre del año. Yo sinceramente no creo que esa mejora sea de tal magnitud como para poder cumplir con lo que fue la proyección del 3,2. Creo que el déficit va a cerrar un poquito mejor de lo que tenemos ahora, de este 4%, pero no va a alcanzar el 3,2. Y sobre todo, de cara al año que viene, el gobierno estimaba que la mejora iba a continuar. Y cuando uno mira... Pero déjeme mirar los otros argumentos que maneja con respecto a los números hasta ahora. La economista Mención mencionó como otro aspecto que influyó en el resultado de los últimos meses el impacto fiscal de una sequía que no solo afectó a la zona metropolitana, sino también al sector agropecuario, con el consiguiente efecto indirecto sobre el nivel de actividad general y por tanto en la recaudación. Sí, cuando uno mira la evolución de la recaudación en el último año, en términos del producto, se mantuvo constante. Lo que aumentó fue el gasto. O sea, lo que explica el deterioro fiscal del último año, este deterioro de 1,6% del producto, fue aumento del gasto. Inversiones, transferencias, pasividades y remuneraciones. Esos son los cuatro conceptos que explican el deterioro del resultado fiscal, de 1,6% del producto. La sequía, naturalmente, afectó el nivel de actividad. Lo que el efecto en la recaudación es bastante acotado. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, a diferencia de lo que sucede en Argentina, que una parte importante de la recaudación del sector público tiene que ver con las exportaciones, vía detracciones, aquí las exportaciones no pagan impuestos. Y, por lo tanto, el efecto que tiene, por ejemplo, vía caída en las exportaciones, no tiene impacto fiscal. Tiene impacto en el nivel de actividad, pero no tiene un impacto fiscal relevante. Enteramente se explica por aumento del gasto. Así como, en agosto del 2019, la actual Ministra Arbeleche declaraba que el aumento, el resultado fiscal del 2019, se explicaba por un aumento desenfrenado del gasto. Bueno, lo que explica el deterioro de este último año fue un aumento más que desenfrenado del gasto público. La directora de Avención sostuvo que una mayor reducción de lo esperado en el nivel de la inflación también afectó a los números. Pero bueno, dice, esa rebaja en la inflación tiene una importante contracara positiva en el bolsillo de la gente, con un beneficio directo a la población que se suma, además, al aumento salarial que se está procesando y a la reciente rebaja del impuesto a las empresas más pequeñas y a nivel de IRPF y IAS para los contribuyentes de menores ingresos. ¿Cómo juega el factor inflación? O sea, la mejora fuerte que hubo en la inflación. Ese punto es correcto, sin ninguna duda la caída fuerte de la inflación tiene un impacto fiscal porque hay una memoria diferente en el reajuste de los gastos y los ingresos. Ese es un tema que no siempre el oyente conoce o domina, ¿no? Claro. ¿Por qué una baja de la inflación puede complicar los números fiscales? Sobre todo, es decir, respecto a una caída mayor a la prevista que es lo que sucedió, o sea, porque acá hubo una mejora del salario real mayor a la prevista producto de esa caída mayor a la prevista de la inflación ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos y compramos algo en el supermercado, pagamos IVA. Ese IVA se paga sobre lo que son el valor corriente que tienen cada uno de los productos. Si la inflación es mayor, vamos a pagar más impuestos y lo pagamos mes a mes. Si la inflación es menor, vamos a pagar menos impuestos. Entonces la recaudación recoge el efecto de la inflación de manera muy rápida. Ahora, del lado del gasto... ¿También hay un impacto? Hay un impacto, pero que es más rezagado porque los gastos ya están comprometidos y por lo tanto están comprometidos en términos nominales. Entonces, si hay un gasto que está previsto, que se va a hacer. Si la inflación cae, ese gasto no cae. Pero, sin embargo, la recaudación sí es un poco más baja. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Acá estamos hablando del equipo económico. El equipo económico es el que es responsable por la gestión de la integridad de la economía. Y por lo tanto, es decir, cuando uno maneja todas las variables económicas, tiene que manejarlas globalmente. Acá hubo una priorización por parte del Banco Central de una caída muy rápida de la inflación que tuvo impactos negativos fiscales, efectivamente, pero que, sobre todo, tuvo un impacto negativo muy grande en la producción porque, ¿en qué se basó la caída de la inflación? En un atraso del tipo de cambio fenomenal. Tenemos, entre 2022 y 2023, una caída del tipo de cambio real cercana al 20%. Ahí, de hecho, usted lo que está cuestionando es cómo funciona el equipo económico. El Banco Central fue por su cuenta y no coordinó y, entonces, con ese embate fuerte contra la inflación terminó generando perjuicios en otros aspectos de la macroeconomía. ¿Cómo es eso? Yo parecería que lo dice la propia pensión, ¿no? Porque si para justificar los desvíos fiscales dice que el problema fue la inflación, es que no hay una visión integral. La baja abrupta de la inflación. Claro, no hay una visión integral. Parecería que no hubiera una coordinación la obvia que tiene que existir, porque, aparte, hasta por una cuestión institucional hay una ley que creó un comité de coordinación macroeconómica. O sea, todos estos temas deberían discutirse. No alcanza con decir yo me reúno todas las semanas. Si después cuando explico por qué me va mal acá, digo, ah, no, pasa que el problema fue que la inflación cayó más rápido de lo que teníamos previsto. Ahí creo que falló, sin duda, un tema de coordinación y una mirada integral de la política económica, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con lo fiscal, que tiene que ver con la competitividad, que tiene que ver, por lo tanto, con la producción y el empleo. Todos elementos que están integrados y que desde el equipo económico debieran mirarse de manera integrada. Un argumento, un tema, un punto que aparece en varios mensajes de los oyentes es ¿ustedes están teniendo en cuenta que el país pasó por la pandemia? En esta crítica, en esta objeción que se plantea, ¿ustedes están considerando ese factor realmente pesado? Sí, sin duda. Por eso yo cuando, por ejemplo, ponía en los datos de la deuda y decía, hoy tenemos un nivel de deuda mayor, yo no estoy criticando el nivel de deuda que tenemos hoy. Simplemente estoy criticando las visiones que en el 2019 decían que era insostenible el nivel de deuda que teníamos en el 2019. Porque si hoy tenemos 8 puntos más y el país, desde el punto de vista financiero, está bien, no se puede sostener que en el 2019 con un déficit muy parecido, un poquito menor al actual y con una deuda menor, estaba prácticamente al borde del abismo. Esa es mi crítica. Entonces, sin duda, la deuda aumentó y está bien que haya aumentado porque el Estado tuvo que atender un imprevisto. Ahora, eso desde el punto de vista de la deuda. Ahora, desde el punto de vista fiscal, se da la paradoja que la mejora del resultado fiscal se da cuando todavía estábamos saliendo de la pandemia. Fíjense que el resultado fiscal mejora en el 2022, hasta septiembre del 2022. Empieza a mejorar a fines del 2021. Todavía teníamos la pandemia arriba de la mesa y el resultado fiscal tuvo una mejora sustantiva. El deterioro que estamos teniendo en estos últimos años, yo no se lo puedo checar a la pandemia. Lo que está sucediendo ahora es que está habiendo un, llamémosle para que todos los oyentes lo entiendan, un carnaval electoral en materia de gasto muy grande. El gobierno está gastando y gastando y no está gastando por la pandemia, porque la pandemia pasó. Es más, el deterioro fiscal es un poco mayor al que ven los números, porque ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos sustituyendo gastos que eran transitorios, porque en el 2022 todavía teníamos gastos transitorios de la pandemia, por gastos permanentes. Entonces, cuando uno hace esa corrección, en realidad el deterioro estructural es aún mayor. En la nota de búsqueda, bueno, la directora de Avención maneja algún otro razonamiento, sobre todo una cuestión técnica, a la que creo que usted ya aludió, la meta del gobierno no refiere al déficit efectivo, 3,2% del producto para este año, sino al estructural, es decir, el resultado una vez corregido por el ciclo económico y las partidas extraordinarias. No sé si profundizar en esto, pero voy al final de la nota. Ella dice, ante los presagios de que se incumplirán las metas fiscales, digo, no es la primera vez que este equipo económico recibe augurios de que no se cumplirían los pronósticos fiscales y económicos. Incluso se ha dicho que se iba a tener que subir los impuestos. Bueno, la realidad demostró el buen rumbo y la credibilidad que tiene esta administración. O sea, ella está confiada. Sí, el buen rumbo en materia fiscal, yo sinceramente no lo estoy viendo. Es más, cuando uno mira lo que pasó el último año, no estamos viendo una evolución favorable. Es más, el propio Consejo Fiscal Asesor, organismo creado en el marco de la nueva institucionalidad fiscal, ha advertido muchas de estas cosas. En particular, por ejemplo, cuando se discutía la rebaja de impuestos, que no es sustantiva, porque en realidad es una rebaja muy, pero muy marginal. Lo que importa es la dirección. Es decir, ¿qué es lo que decía el Consejo Fiscal Asesor? No, la situación fiscal no parece estar dando espacio para que se hagan rebajas fiscales. Entonces, no hay un rumbo que uno diga el país en lo fiscal. Pero ella tiene la impresión de que estos augurios no van a confirmarse, los augurios críticos, ¿no? Y bueno, yo creo que no le queda otra alternativa, porque en definitiva es parte de la responsabilidad que tiene como integrante del equipo económico. Pero quería hacer un comentario respecto, para no dejarlo pasar, porque es una discusión relevante entre los colegas, respecto a la importancia de la visión estructural. Ah, enseguida, enseguida en el final vemos eso. Completamos en un par de minutos la entrevista con el economista Martín Balcorva, del Frente Amplio. Economista Balcorva, sobre el final, yo quería preguntarle por la regla fiscal, por las nuevas disposiciones creadas en esa materia. ¿Eso tiene que ver con lo que usted iba a señalar recién antes de la pausa? En parte sí, porque la regla fiscal se basa en esa mirada más estructural del resultado fiscal. A ver, después entonces voy con las preguntas. Lo escucho primero. No, claro, es un enfoque que yo comparto. O sea, creo que es necesario tener esa mirada estructural cuando uno analiza la sostenibilidad fiscal, por ejemplo. ¿Qué implica esto? Es decir, para tratar de que la audiencia nos pueda seguir. Cuando, en última instancia, importa cuál es la posición estructural que tiene la economía. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy creciendo por encima de mi potencial, eso no es sostenible en el largo plazo. Por un determinado momento del tiempo yo puedo crecer por encima de mi potencial. Y si estoy creciendo por encima de mi potencial, voy a estar recaudando más. Y seguramente esté gastando menos, por ejemplo, en seguro de paro. O sea, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa situación no es sostenible en el tiempo. Lo contrario sucede cuando la economía está por debajo de su potencial. Porque estoy recaudando menos de lo que podría recaudar si la economía llegara al potencial. Y estoy gastando más porque tengo más seguro de paro. Entonces, ese ajuste estructural, esa mirada estructural, yo la comparto y es necesaria. Y no es una innovación de este gobierno. Porque ya en los gobiernos de Frente Amplio, en todas las rendiciones de cuenta, por lo menos de la última administración, se incluía una estimación del resultado fiscal estructural. Entonces, comparto esa mirada. Lo que sucede es que esa estimación es muy compleja. Porque es algo que no es observable. Yo tengo que estimar. Y en esa estimación entran un montón de supuestos. Que no hay consenso en la profesión. De hecho, cuando uno mira, por ejemplo, las estimaciones que hace del resultado fiscal estructural el gobierno. Y los que hace, por ejemplo, CIMBE como centro de investigación privado. Las diferencias son notorias. Y eso hace que la evaluación de cuál es el resultado fiscal estructural también sea muy discutible. Entonces, hay que tenerlo en cuenta sin duda. Pero no es palabra santa. Y menos palabra santa es porque este gobierno ha sido bastante opaco. 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 Durante los dos primeros años de implementación de la regla fiscal, desde el Frente Amplio se le pidió, en cada instancia de rendición de cuenta, que presentaran los supuestos, la metodología, el detalle de las series en las cuales se basaba el cálculo para poder replicarlo. Y eso nunca se obtuvo. Recién se han hecho avances en este último año. Pero entonces, a lo que voy, esa mirada es importante. Pero no puede ser lo único determinante. Entre otras cosas, porque ha ido variando. El propio gobierno ha cambiado las estimaciones de la posición estructural de la economía. Entonces, es una referencia ineludible. Pero no es, digamos, no agota la discusión allí. Bueno, y ahora sí voy entonces a las preguntas que me quedaban. Ustedes sostienen que el gobierno no está siendo consistente con la regla fiscal que esta misma administración creó para reducir la discrecionalidad, establecer un tope del gasto, etc. Mi pregunta, la primera pregunta es, ¿están de acuerdo con que haya una regla fiscal? Digamos, en los gobiernos del frente existió una regla fiscal. Ahora hay otra. Hay una institucionalidad en torno a ella. Que implicaba un tope de deuda. Que se lo ha criticado, pues, en definitiva, el Parlamento después permitía que se aumentara el tope. Bueno, esas son las reglas de la democracia, ¿no? O sea, es lo mismo que la regla actual se aprobó en el Parlamento. Mañana el Parlamento lo puede cambiar. Entonces, no es un argumento. Regla existida, yo creo que es importante tener mecanismos que den señales claras del compromiso de los gobiernos con la responsabilidad fiscal. Pero entonces, a ver... Pero hay toda una discusión a nivel internacional incluso, de cómo debe ser el diseño de las reglas. Y esto, en particular, a partir de la pandemia, los países más avanzados han abierto una discusión respecto a si las reglas, tal como las tenemos definidas aquí a partir de la LUC, son la mejor manera de limitar el gasto, digamos, de asegurar la sostenibilidad y la responsabilidad fiscal. Entonces, yo creo que es un tema que hay que seguir mejorando. Pero, por ejemplo, ¿ustedes incorporarían sanciones? ¿Cómo mejorarían la institucionalidad en esta materia? Bueno, esto es una discusión muy técnica, ¿no? Pero, por ejemplo, hay toda una corriente a nivel internacional que está yendo desde las reglas fiscales a lo que son los compromisos fiscales con un grado un poquito mayor de flexibilidad. Los estándares fiscales. Entonces, yo creo que nosotros vamos a tener que incorporar en la próxima administración ajustes a este diseño, pero sin duda son elementos que son necesarios. O sea, tener una adecuada institucionalidad fiscal es importante, es necesario. Recordemos, dentro de esa nueva institucionalidad fiscal se crearon dos instituciones. Por un lado está el Consejo Fiscal Asesor, un órgano de carácter técnico conformado por tres economistas para velar por la transparencia en el manejo de las finanzas públicas a través del análisis técnico e independiente de la estimación del resultado fiscal estructural. Y, por otro, un comité de expertos integrado por 11 representantes de consultoras, universidades y centros de estudio que aporta los insumos para realizar los cálculos en función de la metodología establecida. Mi pregunta es, ¿está bien que haya un Consejo Fiscal Asesor? ¿Ustedes comparten la existencia de ese organismo? Bueno, acá voy a dar mi opinión personal porque no es un tema que a nivel del Frente Amplio se haya discutido o definido. Pero yo personalmente creo que la existencia de comités asesores independientes es importante. Dicho esto, y sin que este comentario que voy a hacer ahora implique ninguna referencia a las personas que integran este órgano actualmente, lo que tenemos ahora no es un órgano independiente. ¿No es un órgano independiente por qué? Y repito, sin que eso signifique ninguna valoración sobre las personas que lo integran. No es independiente porque lo designa el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, digamos, no parece el mecanismo más adecuado. Creo que se requerirían mecanismos que dieran mayores garantías de independencia independientemente de después la gestión que cada uno pueda hacer. Y que yo creo que han hecho una buena gestión el Consejo Fiscal. Sí me hubiera gustado, por ejemplo, conocer la opinión de lo que conversábamos al principio respecto, por ejemplo, de todos los gastos por fuera del perímetro fiscal. Porque eso creo que violenta. ¿Pero qué dice? ¿Que está en omisión? ¿Que ha estado en omisión el Consejo Fiscal Asesor? Bueno, si emitió alguna opinión al respecto, yo no la recuerdo. Pero lo que sí creo es que es un componente, un elemento que violenta de manera sustantiva la regla fiscal porque afecta, permite el incumplimiento por la vía de los hechos del tope del gasto, que el Consejo Fiscal debería haber tenido una posición mucho más dura y contundente respecto a que ese es un aspecto que hay que corregir. Lo último, ¿el Consejo Fiscal Asesor tiene que tener otras atribuciones? ¿Más atribuciones? No, no, yo creo que una mirada por fuera del gobierno siempre es buena. Pero esa opinión no es vinculante. No, bueno, yo creo que está bien que no sea vinculante. Es asesor. O sea, lo que creo que aporta para la evaluación de toda la población, de la situación fiscal, es una mirada que no responda al gobierno. Es decir, el gobierno tiene sus propias estimaciones, hace sus propios reportes, pero que hace una mirada externa que evalúe la situación fiscal. Yo creo que eso es sano y aporta a un mejor funcionamiento de la institucionalidad del país en general. Y desde ese punto de vista yo creo que es importante, pero sin duda es asesor. Economista Martín Valcorva, ex coordinador del programa de inclusión financiera en el Ministerio de Economía y Finanzas, hoy asesor de la bancada del Frente Amplio. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar sobre estos temas contigo y con toda la audiencia. Me da la impresión de que esta discusión va a continuar. Sin duda. Yo creo que va a ser nuevamente una discusión que va a estar presente en la campaña. Y para cerrar, porque creo que es importante precisar algunos conceptos. Vamos a llegar al 2024, en mi opinión, con una situación fiscal preocupante. Es importante, no alarmante, va a limitar el margen de acción del próximo gobierno. Y va a requerir un compromiso muy firme del próximo gobierno para mejorar y consolidar la situación fiscal. Eso no significa, como no significaba en el 2019, a pesar de lo que decía el actual gobierno, que estemos al borde del precipicio. No va a ser necesario que en el 2025 tengamos un ajuste fiscal. Simplemente recordar que la situación que va a heredar el próximo gobierno va a ser limitada. O sea, va a tener márgenes de acción limitada y va a obligar a priorizar muchísimo cuáles son las áreas en las cuales va a poner el foco, por ejemplo, en materia de gasto. Sí, por ahí también va a continuar el debate, así que lo dejamos abierto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.